Eh, ¿dormimos? Do- coño, que miedo ¿Dormimos otra vez? Hola Rubius, mi nombre es Daniela Y yo morí hace dos años porque me enseñaste a vapear Si no me mandas tres mil dólares a mi Paypal Te voy a jalar las patas Hola Rubius, mi nombre es Daniela Yo morí hace dos años porque me enseñaste a vapear Si no me mandas tres mil dólares a mi Paypal Te voy a jalar las patas Jálame esta Jálame esta Hostia, esto tiene pinta, eh Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta ¿Ves? Por eso no puedo invitar a cualquier día a cosas Porque se acaba de despertar ahora Se acaba de despertar y mientras está comiendo Los chococrispies se ha puesto mi directo